¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a las últimas finales que se van a disputar en esta demóstica 2018. A mi izquierda en la categoría B12 se enfrentarán la Academia Cantolao y el computense B. Un aplauso para ellos. A mi derecha en la categoría B12 se enfrentarán la categoría B12 se enfrentarán la categoría B12 se enfrentarán la categoría B12. A mi derecha B12 se enfrentarán la categoría B12 se enfrentarán la categoría B12 se enfrentarán la categoría B12. ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Dale, no! ¡Va! ¡Hay que acabar! ¡Hay que acabar, Manu! ¡Hay que acabar! ¡Hay que acabar! ¡Manu! ¡Acaba! ¡Manu! ¡Manu! ¡Se acaba la jugada! ¡Vamos, quédate la, vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, calidad! ¡Muchutitos! ¡Dale! ¡Muchutitos! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Bien! 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 ¡Ve, Whatever! ¡Ve, Que, Que, Que... ¡Ve, Lo! ¡Que, Que, Que! ¡Ve, Lo! ¡Qué, Que! ¡Polimiento! ¡No! ¡No! ¡Tenemos un agujer! ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Solo! ¡Vamos! ¡De cara! Aguanta, aguanta, aguanta... Dale, 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 dale. Perfecto, vuelve atrás Manu. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Muy bien, muy bien! ¡Simánu, waiver! ¡Timanu! 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 Y ahora gano. Con Artura Vereño. ¡Fort! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, Gallar! ¡No! ¡Atrás! ¡Auerto! ¡Bien! 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 ¡Z Sind momentum! ¡Bien! ¡Dialogado! ¡Un poquito! ¡Sube! ¡Sube! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! Gol que el Confuzenso se adelanta en el marcador. 0 a 1 al controlado. ¡A la botella! ¡A la botella! ¡A la botella, botella, botella! ¡La Academia con traba coach! ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡Manu, adelante un poco! ¡Artur! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, 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 para! ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, la siguiente, la siguiente! ¡Bueno, Iker! ¡Ano, va! ¡Ano, va! ¡Ano, va! ¡Vuelve a portero! ¡Bien dada! ¡Bien dada! ¡Bien dada! ¡Roy, Roy! ¡Devuelve a portero! ¡Bien dada! ¡No vaya, Roque! ¡Deja la Roque! ¡Que no juegue! ¡Que no juegue! ¡Que no juegue! ¡Que los dos! ¡Que los dos! ¡Vamos, Roque! ¡Vamos! ¡Venga, con el Jaume! ¡No, Jaume, no! ¡ mixedulo, Roque, en la espalda! ¡Lo alto! ¡Vuelve, Roque! ¡Vuelve, Roque! ¡Por el Jaume, jefe! ¡Bereño, fielra! ¡Bereño, fielra! ¡Ei! ¡Vuelve, Vene, enorme! ¡Ei! ¡Vuelve, Vene, enorme! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Jaume! No es! No es! ¡Ros! ¡Ros! ¡Y a van tres, Dios! ¡Tres! ¡Ros! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Últimamente, Macarriz, Últimamente os coloqueu. Y Macarriz, Macarriz, sin que no estigáis preparados, que no os hagi. Sin que no estigáis preparados, que no os hagi. ¡Ale! ¡Ale! Espera, 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 espera. ¡Han tocado! ¡Han tocado! ¡No, no, no, no! ¡Mereño no! ¡Mereño no! ¡Mereño! ¡Má, árbitro, por favor! ¡Sigue! ¡Ya ha tocado, eh! ¡Rectifica, árbitro, rectifica! ¿Cuánto ha añadido, árbitro? ¿Cuánto ha añadido, árbitro? Vale, vale, vale. ¡Mira, Marcos! Hay que conectar con los puntas. ¡Hay que conectar con los puntas! ¡Conecta con puntas! ¡Buonísima! ¡Buenísimo! ¡Manu! ¡Manu! ¡Fuerte, manu, fuerte! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos... ¡Tres, tres, tres! ¡Es la última! ¡Vamos! 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 ¡Hay que reventarla! ¡Fuérdate! ¡Vamos! ¡Créetelo, que llega cada vez! ¡Va! ¡Créetelo, vino! ¡Va! ¡Muchas regaladas en nuestras últimas finales de categoría 0-0! ¡Elegido y el 6 es obtenida! ¡Empacan a 0! ¡Y el pantolao en el concluyente empacan a 1! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Vamos cabeza! ¡Vamos cabeza! ¡Vamos cabeza! ¡Vamos cabeza! ¡Vamos cabeza! Creo que me estoy quemando. Yo que lo busco y no me sale la... ¡No, está bien! ¡No salen de vista esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate! ¿Sale en los dos finales? ¡Ey! 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 ¡Ey Voy a empezar al portero del área que es mío. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me dijo, dime, han roto esto, ¿qué hago? ¡No, no! ¡Aquí está el mismo culo! ¡Vamos! ¡Motra ella! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lame, llame! ¡No, no! Yo creo que no es probar, prueba. Cuando te han dejado de cara, prueba una, una, una. ¿Qué tal? ¡Ey! ¡Preparado, Villena! ¡Villena, preparado! ¡Preparado! ¡Aquí está el Roig! ¡Aquí está el Roig! ¡Aquí está el Roig! ¡Esta hace ya hombre! ¡Llegamos! ¡Villena, lleno! ¡Villena! ¡Villena, lleno! Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muy bien, muy bien! ¡Un poquito más, chavano! ¡Un poquito más! ¡Dale, dale, dale! ¡Atento, Manu! ¡Atento, Manu! ¡Atento, Rock! ¡Llega, llega, llega! ¡Vale, vale! ¡Bien, Solé! ¡Bien! ¡Sitio! ¡Sitio, Solé! ¡Eh, Roy, Roy! ¡Roy, Roy, Roy! ¡Vácula! ¡Roy por detrás! ¡Ahí, aquí, aquí! ¡Eh, que no nos gane espalda! ¡Que no nos gane espalda! ¡Atento, Solé! ¡Que no nos gane espalda! ¡Que no nos gane espalda! ¡Salta! ¡Salta, Solé! ¡Aguantando! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Sin falta, sin falta, sin falta! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Aguantando! ¡No, ahí, corre, corre! ¡Varca, ya! ¡Solé coge! ¡Cóge! De cara, de cara, me llame Roy, de cara, Roy, atento, un poquito, un poquito, Roy, atento Roy, basculo, bien Roy, bien, basculo el otro, Rock, metete con el once, Rock, con el once, Rock, con el once, ahora, salta Rock, salgo, si llame, si Rock, gerne, que tiro, que tiro, si, 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 que grande, Pau, volve, llame, portero, portero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, va! ¡Hay que concentrarse! ¡Cinco minutos! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta, Villena! ¡Sí, sí, Rob! ¡Sí, sí, Manu! ¡Solo! ¡Vola! ¡Vola! ¡Sí, Manu! ¡Bien trabajo! ¡Sí! ¡No te supera! ¡Qué grande! ¡Rápido! 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 ¡Pitzolec! ¡Salta! ¡No se tira! ¡No se tira! ¡No se tira! ¡No se tira! ¡Grantes! ¡Infanta! Muy bien! ¡Vale! ¡De cara, Jaume sitio! ¡Jaume sitio! ¡Rox, delante bola! ¡Mano, mano, delante bola! ¡Rox! 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 ¡Jaume! ¡Con Jaume! ¡Con Jaume! ¡Con Jaume! ¡Con Jaume! ¡Ahora, ya no me voy a poner los cascos, ya! ¡Eh! ¡Encima! ¡Estima! ¡Estima! ¡Atrás! ¡Hay que tirar! ¡Arriba! ¡Devolvemos! ¡Devolvemos nosotros! ¡Aqueda Rubén! ¡Ey! ¡Millena! ¡Aguanta! ¡No entres de golpe! ¡Ey! ¡Llevo! ¡Y temporizo con él! ¡Temporizo con él! ¡No me supera y ya está! ¡Va! ¡Voto no! ¡Ey! ¡Qué posti, Jack! ¡Jack, sí! ¡Jack, sí! ¡Du melancto! ¡Jaume! ¡Estás bien! ¡Jaume! ¡Devolve a portero! ¡Dale! 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 ¡Solo! ¡Baste! ¡No! 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 ¡ ¡Grims! 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 ¡Toda! No, no, si, si, yo sigo pasionando, no pasionando, si puede ir la mano, si puede ir la mano, si puede ir la mano. No, no, si, yo sigo pasionando, 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 si, yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡De cara! ¡De cara! ¡Roy por detrás! ¡Por detrás, Roy! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡cji! ¡Sí, Rock! ¡Por detrás! ¡Roc, más enrere! Yaume línea, yaume coge, 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 vamos a estar encima, vamos arriba. For, for, for. Robin, Robin, pirouc sir, en medio, en medio, en medio, en tres. Rock, barrera. Migliana, a la barrera, Migliana. ¡Vale, vale! ¡Va allí, Milena, no! ¡Yaume! ¡Yaume! ¡Alquilar el chasse, eh! ¡Están con él, eh! ¡Yaume! ¡Manta! ¡Mántelo! ¡De puntillas! ¡Venga, carriz! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, stakeholders! ¡Bien, tutúc first! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, galante! ¡Bien! ¡Lo cross! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a buscar! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba todo! ¡Arriba todo! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Fuerte! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Vavala todo! ¡Vavala todo! ¡Vavala toda! ¡Rechazo! ¡Vavala! ¡Vavala todo! ¡Neputillas! ¡Vavala! ¡Eh! ¡Un minuto! ¡Eh! ¡Vviolen! ¡Adalnız! ¡Neputillas! ¡Campotillas! ¡Estamos fuera! ¡Estamos fuera! ¡Fuera! ¡Arriba fuerte! ¡Eh! ¡No es útil! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Calma! 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 ¡Va! 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 ¡Va ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vacarril! ¡Atento al 9! ¡Al 9! ¡El brazo! ¡Trabajo! ¡Callaro! ¡Villena! ¡Villena! ¡Val! ¡Villena! 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 ¡Arriba! 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 entre el controlado y el competente, por lo tanto le damos por finalizar los finales de la fase de espello del 2018. De seguida nos haremos el premio. El que ha llegado, va a estar en el final, Jordi. A valorar también al ser ofendida que se topó el tercero campeón, que todavía un toque, el campeonato de Sánchez. ¡Buenos amores! 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 ¡Un alcanza por favor para los campeones de la categoría P-12 en la fase de P. ¡Eh! 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 Gracias y un abrazo para todos vosotros. ¡Adiós! Gracias. Muchas gracias. Señor, gracias. Gracias.